1. Mirai Nikki es un manga escrito e ilustrado por Sakae Esuno, siendo su primera y más exitosa obra hasta la actualidad. 2. En 2011 se estrenaría el anime de Mirai Nikki hecho por el estudio Asreat y el cual es reconocido por la franquicia de Arifureta. 3. Mirai Nikki es el primer anime hecho por Asreat para la década del 2010. 4. Cabe acotar que Mirai Nikki es el último anime que dirigió Naoto Soda en Asreat. 5. El anime contó con dos ovas, una que prácticamente es una recopilación de lo que veríamos en la serie y la cual puede contar como los media y otra que habla de los eventos post final del anime. 6. El anime en 2021 cumplió 10 años mientras que manga cumplió 10 años en 2016 y para el 2026 cumplirá 20 años. 7. Este anime generó el meme del Yandere Face ya que la expresión de Gazai Juno generó múltiples variantes con otros personajes del anime, el manga y los cómics. 8. Lamentablemente este anime fue el debut y despedida de muchos seiyus o simplemente marcó el final de sus carreras ya que después de Mirai Nikki o tuvieron un rol protagónico y dejaron la industria o subsisten en la actualidad pero con papeles menores. 9. Para Occidente Fonimation adquirió el anime y aunque tomó su tiempo la serie obtuvo un decente doblaje latino que lamentablemente no está disponible en Crunchyroll hasta ahora. 10. Mirai Nikki también obtuvo una novela visual y un dorama los cuales son un tanto difíciles de encontrar al menos en esta región.